¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, se están preguntando Andy, ¿dónde estás? Estamos en Tres Marías, Tres Marías, Morelos, un lugar biker bastante emblemático. Está la Comisión Federal de Electricidad, un CFE bastante conocido por todos los bikers. Y el día de hoy me encuentro con la Pulsar N250. ¿Y qué estoy haciendo? Pues me estoy dirigiendo hacia Cuernavaca porque los amigos de Indian Motorcycles, Indian Motocicletas Cuernavaca me invitaron a su reinauguración de agencia en Río Mayo, Río Mayo número 5. Entonces pues me dirijo para allá, pasarla bien y pues esperemos si después de esto surja una bonita amistad y alianza con Indian Motorcycles y después podamos traerte ese tipo de motocicletas al canal. Entonces pues vamos a la agencia, vamos a conocer motocicletas Indian y pues nada, los veo cuando ya esté en la agencia. Y bien amigos, hemos llegado a la agencia de Indian Polaris Cuernavaca, Río Mayo, véanla por aquí, se ve bastante imponente. Vaya que se ve bastante grande, bastante, pues sí, como les mencionaba, imponente, lujosa. Pero pues vamos a entrar para que conozcan qué motos podemos encontrar en esta agencia, así que vamos adentro. Vamos a ver qué podemos encontrar en su interior. Nos recibe este Polaris que se ve bastante interesante porque tiene seis llantas. Pero nosotros veníamos a ver motos, vamos a ver esta joya que está aquí, Indian FTR. Esta es mi moto favorita de la marca, es muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados Indian. Es algo totalmente radical que conecta bastante bien. Yo creo que ese era su propósito o es su propósito conectar con el público más joven, más arriesgado. Y creo que lo está logrando, es una moto que me llama bastante la atención. Contamos con doble freno de disco firmado por Brembo, horquillas delanteras marca Ollins, 1200 centímetros cúbicos. Y algunos detalles, aquí la ventaja, no sé si se ve en cámara, tiene unos detalles en fibra de carbono que se ven muy, muy padres. Monoshock también en la parte trasera firmado por Ollins. Ahí se ve un pequeño detalle. Y de agencia nos entregan estos escapes marca Akrapovic. La verdad se ve chula, chula esta motocicleta. Siento que es como que la joya de la corona de Indian, la verdad está súper, súper padre. De este lado tenemos otra FTR carbón. Esta es una versión un poquito más light. ¿Ven el detalle aquí en la fibra de carbono en el tanque? Se ven muy bien, los acabados de los asientos se sienten de primera calidad. Aquí un chico de Indian ya me dio una clase super express de las diferencias de esta FTR que está aquí con la que está allá. Yo pensaría que esta de aquí es edición especial porque tiene la fibra de carbono pues un poquito más visible, ¿no? O sea, esta tapa es de fibra de carbono. La salpicadera también es de fibra de carbono porque se siente aquí abajito, se siente, se ve. Pero no, esta es la versión base. Esta es la versión que vas a encontrar siempre en las agencias. De este lado, esta sí es edición especial que viene seriada. Me acaban de decir que esta es una Super Hooligan de 2022 a 2023. Esta es la 83 de 300. Solo 300 de estas hay. Me comentan que solo hay dos aquí en México. Dos de estas. Una con fibra de carbono azul. ¿Y qué diferencias hay? Básicamente en la pintura o los gráficos de carrera de Indian. Dice Indian, Super Hooligan, número uno. A comparación de esta que es un poquito más sobria. Y básicamente algunos componentes en fibra de carbono. Por ejemplo, esta tiene la salpicadera, pero no tiene las tapas del tanque en fibra de carbono. Pero sí tiene esto del radiador en fibra de carbono. De donde está el posapie, esto sí es fibra de carbono. Algunos detalles como los posapies, que estos los tienen diferentes. Ahorita vamos a ver los de la otra. Que vean, pues tan solo este es el posapie de esta. Y el del otro, pues es de metal, un poquito más chido. Esta no tiene los escapes Akrapovich. Y la de allá sí tiene los escapes Akrapovich. Básicamente, esas son los upgrades. Las diferencias de la FTR edición especial Super Hooligan a una, pues de base. Con esto puedes cruzar el mundo sin ningún problema. Esto es un sofá andante. Se ve que tanto tú como piloto y tu copiloto van a ir súper, súper cómodos en esta motocicleta. Vean, trae también su sonido aquí para que vayas muy cómodo. Una pantalla grande, táctil, para que vayas viendo tu GPS, yo supongo. Vamos a ver cómo se ve esta. Esta es una Indian Challenger. Indian Challenger con un precio de $554,900 pesos mexicanos. Esto es para salir a viajar, a dar el rol por todo el mundo, por todo Estados Unidos. Vean, doble freno de disco delantero firmado por Brembo. Se ve muy épico, vean, semejante radiador que tenemos aquí. Y es de 1,778 centímetros cúbicos. Tiene una potencia de 122 caballos de fuerza. Ok, siento que en potencia está bien. Necesita bastantes caballos para mover toda esta armatoste, toda esta cosa gigante que se ve preciosa. 293 kilos, casi 300 kilos en esta motocicleta. Se ve que en esta moto no vas a hacer paradas porque ya te duele el trasero. Se ve que es un sofá con ruedas. Y de este lado tenemos, creo que una de las más conocidas, la Indian Scout Bober. La Indian Scout Bober también tiene un look muy, muy padre. Solo que siento que es un poco, pues sí, bajita, como para mí. Siento que es un poco bajita, pero obviamente tiene todo el estilo padás que queremos, ¿no? Como es una Bober, pues no tiene el asiento de atrás. Yo creo que lo vas a tener que comprar por aparte. Pero este color como arena mate se ve muy, muy padre. Esta moto tiene un precio de 294 mil pesos mexicanos. 1113 centímetros cúbicos esta motocicleta que se ve pequeña, se ve pequeña, pero muy potente. Tiene 100 caballos cerraditos, 100 caballos de fuerza cerrados. Yo creo que están bastante aceptables para esta motocicleta que se ve muy, muy chula, muy, muy bella. Una curiosidad muy interesante que he notado de Indian es que el depósito de líquido de frenos trasero lo tiene junto a la palanca de frenos. Eso es algo muy interesante que acabo de notar. Bastante bien para que el copiloto no lo esté rompiendo con su pie. Aquí tenemos este. Se ve grandísimo. Como este es para, como ya les había mencionado anteriormente, para ir a darte las vueltas a las dunas, al desierto, porque lo vas a disfrutar bastante. Creo que nunca me había subido a uno de estos en específico. Tiene pantalla también. Mi único acercamiento a uno similar como este fue cuando probé el Z Force de CFMoto, pero este se ve mucho más grande y mucho más potente. Para cuatro personas y un precio de 819 mil pesos este juguetote. Pues eso ha sido una vista previa de la agencia de Indian Polaris Cuernavaca Río Mayo. Un pequeño vistazo a esta invitación que me hicieron los chicos de Indian. La verdad es mi primer acercamiento con la marca, entonces quise venir para conocer sus modelos y comenten si les interesa que probemos alguno, que traigamos alguno al canal. Y pues yo lo estaré leyendo para poder hacer lo posible. Vamos a ver qué más hay en la agencia y nos despedimos. Y bien amigos, hemos terminado el recorrido por la agencia aquí en Indian, Cuernavaca, aquí en Río Mayo número 5. Si quieren armarse una motocicleta de la marca Indian o un Polaris, pues ya saben dónde comprarlos. Muchas gracias y esperemos esta sea la primera de muchas oportunidades de que podamos ver motocicletas Indian aquí en el canal. Por mi parte, eso ha sido todo. Sígueme en mis redes sociales, te las voy a estar dejando aquí abajito en el comentario fijado. Sígueme en Instagram como AndisneyCastillo, ahí te voy a estar enterando mucho antes que aquí en YouTube qué moto estoy grabando, en qué eventos estoy o qué estoy haciendo en mi día a día. También no olvides pasarte al bonito TikTok, ahí me encuentras como AndisneyCastillo. Ahí también hacemos videos ocurrentes y divertidos sobre motocicletas. Y tenemos la famosa sección de conociendo motocicletas en un minuto o tal vez más. Y por último, pásate a la página de Facebook, ahí me encuentras como AndisneyCastillo7. Finalmente, por mi parte, eso ha sido todo. Y por parte de Cuernavaca también, con este calor tan rico, tan bueno, que me dan ganas de ir a un balneario y echarme un chapuzón. Me despido, yo soy AndisneyCastillo y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!